Yo sí creo, igual que muchos, que Brandon debe de jugar, yo creo que va a jugar. Otro que debe de jugar para mí también es Maxi, lo he dicho. Quizás con la pelota no hace mucho hacia adelante, pero es un jugador que se aplica mucho tácticamente y cumple muchas funciones que son benéficas para el equipo, lo vuelvo a decir. Un jugador toca la pelota o tiene la pelota en un partido tres minutos a lo mucho de los 90 o 100 minutos. ¿Qué haces cuando no tiene la pelota? Y hay jugadores, muchos jugadores que hacen cosas muy importantes cuando no tienen la pelota y eso a veces no lo vemos nosotros, no lo ve el aficionado, el entrenador sí lo ve. ¿Qué ajuste hizo al medio tiempo? O sea, manda de 4-2-3-1 a un 4-4-2 dejando a Brandon, quita un contención, saca a Romo y mete a Canales, que le hace buena la función de ida y vuelta, porque hizo el sacrificio también, el partido se prestaba, el rival también se prestaba, pero es un buen ensayo, manda con dos puntas, con Brandon y con Berterame. Abierto por un lado Cortizo, cambia banda a Maxi, a Maxi lo mandó de la derecha a la izquierda, eso es bueno. Sacó a Gallardo, dejó a Arteaga, insisto, Gallardo con un problema, un golpe físico, traía una situación ahí, que igual no juega el miércoles, y también Romo, pero en esa situación pudo haber sacado a Romo y meto a Gobea, pudo haber sacado a Gallardo y meto a Corona, ¿no? Le movió, le ajustó, y eso me agrada, eso me agrada. Y a mí me gustó que intentó, Gaby, algo diferente, o sea, lo del primer tiempo no me dio para lo que yo quería, pues déjame le muevo no nada más a los hombres, sino a las posiciones. Yo creo que aprovechó que Juárez era un rival factible, con mucho respeto, pero factible al final de cuentas, para hacer movimientos que tal vez con otro rival son complicados de hacer. Creo que ha sido muy criticado Ortiz a lo largo de los partidos, porque no hace los cambios a tiempo, porque a la gente no le gustan los cambios, porque los cambios no funcionan, pero creo que en este partido específicamente, los cambios fueron puntuales y fueron el revulsivo que el equipo necesitaba para obtener una victoria de 3 por 0. Sí, el partido, la verdad, Gaby se enoja, pero sí es un rival accesible, la verdad, no es parámetro. Yo no me enojo, pero cuando lo hacen contra otros rivales, no, lo que pasa es que era una bestia, y cuando lo hace con un rival que no te gusta, minimizas los logros del equipo local, entonces eso es lo que a mí no me gusta. Es que hizo cara. ¿Quién pone qué parámetro? ¿Tú pones quién es el parámetro? Me hizo cara. Tú me aventaste unos papeles hace un ratito. Sí, es correcto, es correcto. Pero, a ver, el partido sí complica, porque también el rival cuenta, ¿no? Y Juárez salió a defenderse, obviamente con un pavor enorme. Normal, porque Monterrey para mí es un equipo que es muy poderoso y aparte que intenta muchas cosas. Entonces, esto que hizo, a mí me gusta, o yo entiendo que el entrenado cuando hay algo establecido, yo he puesto por lo que tengo, porque ya lo trabajé toda la semana, la estrategia es clarísima, yo quiero darle lo más tiempo posible con estos bonos que me imaginé, ¿no? Hay veces que sí se pueden cambiar. El partido se prestaba, como dice Gaby, porque con mucho respeto para Juárez, pues es un equipo que puedo sacar un volante de contención y no pasa nada, ¿no? Y sí, qué bueno, al final de cuentas termina ganando Monterrey, porque creo que para 90 minutos estos rivales, insisto con lo que siempre digo, Rayados, América, Tigres y quizás otros, van a ganar muchos, hasta las chivas, hombre, ahora, van a ganar muchos partidos y estos son los que tienes que ganar, a pesar de que están en visita, ¿ya? Porque sí te van a manifestar cierta... Oposición, resistencia. ...algo. Y está en la mente de los futbolistas decir, ¿sabes que hoy está bravo? Hoy estuvo bravo. A ver, a ver. Sí, pero dura 100 minutos. Relájate.